Hola, soy Clara Jordán y esto es Arts & Arts. En la sesión de hoy vamos a realizar una tarjeta de felicitación para el Día de la Madre, Mother's Day. Para ello necesitaremos una cartulina, las plantillas que os he dejado, tijeras, lápiz, sacapuntas, rotuladores, pegamento, ceras de colores y hojas de papel de colores o blancas que las podemos decorar. Una vez recortado, marcamos las formas en el papel de colores. Conard Paper Una vez tenemos marcadas y recortadas las flores, ya las podemos montar. Para ello cogeremos el pegamento de glue o de glue stick y pondremos solo una gota en el centro. Montamos las dos más grandes juntas y las dos pequeñas Las dejamos secas. Las flores más pequeñas las vamos a decorar. Una vez decoradas, podemos terminar su decoración añadiendo un poquito de textura. punta. Por ejemplo, podemos hacer un poquito de punta con el lápiz, con la cera dura. Hacemos un poquito de punta, añadimos un poquito de cola por donde queramos poner la punta. Y ahora la vamos a esparcir. Con mucho cuidado la dejamos caer. Si tenéis purpurina, también le podéis poner un poquito de purpurina de colores. Y lo dejamos secar. Ahora es el momento de recortar las tiras, las dos tiras que formarán el tallo. De la flor más grande. Las vais a recortar. Recordad que es muy importante que tengan dos colores diferentes. Si es papel blanco las tenéis que decorar de manera diferente. Y las vamos a pegar. Las ponemos perpendiculares, no paralelas. Las ponemos perpendiculares una a la otra. Y ponemos una gotita de pegamento. Y ahora lo vamos a doblar. Fijaros bien porque vamos a hacer cada vez en un sentido. Ahora doblamos la azul sobre la verde. Ahora el proceso contrario. Es esta la que mueve. Ahora cogemos la tira azul y la doblegamos ajustada a la verde. Y hacemos el proceso hasta que se termina la tira. Una vez que lo terminamos. Cogemos la flor más grande. Que será la que vamos a pegar aquí. Para pegarla, primero pegamos los últimos dos cuadraditos que nos ha quedado entre ellos. Para que quede fija el acordeón. Y ahora añadimos una gotita de pegamento. Y pegamos la flor grande. The big flower. Y os quedará de éste. Y lo dejamos sacar. Es el momento de coger la cartulina. Si no tenéis cartulina, cardboard, podéis coger un papel y hará la misma función. Lo dobláis sobre sí mismo. De manera que queden cuadradas las puntas. Lo quitáis. Así hemos formado la cartulina. Podéis comprobar que es como una cartulina. En la parte exterior vamos a pegar las flores. Nos vamos a reservar la flor más grande para el interior. Y las otras las vamos a colocar como queráis. Para pegarlas solamente vamos a poner una gota de pegamento en el centro. Una vez terminado, levantaremos un poquito las hojas de las flores. Para que dé sensación de volumen. Tenéis que dejar que se seque bien para que no os pase lo que me ha pasado antes. Me ha pegado y lo pego. Mientras se va secando, cogemos la plantilla donde están los dibujitos. Veréis que son de diferentes dificultades. Esta es una dificultad un poco mayor. Elegid el que más os guste y lo coloreáis. Lo bonito de colorear este dibujo es que quede todo lleno de color. Después recortaremos por la orillita. Una vez terminado, a mí me ha quedado así. Como os decía, we cut the square. Cortamos el cuadrado. Y lo vamos a pegar en la parte interior de la tarjeta. Como veis, pone Happy Mother's Day. Porque es la tarjeta de felicitación para el día de la madre. Así que, abrimos la tarjeta que ya lo tendremos seco. Y la pegamos en el interior. Para pegarla, tened en cuenta que vamos a poner también nuestra flor. Por lo tanto, dejad un espacio para la flor. Pedあーlich . Ochres el dedo a la tarjeta de aores olISS Tejamos en día y quietenni那个 ros deixa. Y las placas azul. Sua salsa azul. Y tension discipline абсолютно bien. Ahora vamos a pegar la flor en la parte superior, de forma que cuando quede plegada sobresalga un poquito de la roja. Ya lo tenemos listo. Podemos escribir un mensaje, por ejemplo, I love you. I love you. Como forma extra os he puesto este corazón, heart, por si lo queríais pegar por algún lugar. Así que lo voy a decorar y lo voy a pegar. Voy a utilizar la címica de la punta para ponerle textura por encima al corazón. Así que voy a hacer un poco de punta con mi heradura. Y la voy a añadir al corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo voy a dejar secar unos instantes y después lo pegaré aquí. Este es el resultado final de la tarjeta de felicitación del Día de la Madre. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima vez! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!